Algo en tus ojos Me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Algo en tus ojos Me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Ger, solo déjame ser Tu pasado, tu presente, tu futuro y tu ayer Ese pedazo de tiempo entrega de atardecer Esa película que nunca acabamos de ver El tiempo que me regalas En las buenas y en las malas Y las ganas que me dejan tus mensajes de texto Tus besos en las mañanas Tus caricias impregnadas Y las ganas de saber por qué a veces no contesto Me tienes enganchado desde que nos conocimos Un mensaje, dos mensajes y de pronto coincidimos Me enseñaste aquella parte que no conocía de mí Y desde el principio que pude conocerte a ti Todo lo que pudimos ser Yo no lo quisiera perder Sé que tú no lo quieres también Dame tu mano y déjate querer Algo en tus ojos me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Algo en tus ojos me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Supe que tenías algo que no tenía cualquiera Y supe que me ibas a doler cuando te fueras Y entre tanto saber creo que ambos olvidamos El disfrutar el viaje juntos y sin preocuparnos Ven, dame la mano y vamos a vibrar alto Quiero quererte más, solo ven y dime cuánto Quiero quererte más sin condición ni desenlace No importa dónde vayas y no importa lo que pase Verte sonreír de esa manera como se define Y dejarte escoger la peli cuando vamos al cine Y aunque no soy perfecto trato de serlo por ti Si funciona aún no diré que jamás me arrepentiré Algo en tus ojos me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Algo en tus ojos me dice que puedo perderme Es tan simple y tan pronto Perdo la respiración Fantástico, baby Más mejor de ti Pero Charizard Quiero La No Les Escuch Encuent Autism